¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, aquellas creaciones que siempre se acostumbraron a ser a mano, comenzaron a ser parte de procesos industriales que optimizan el tiempo de producción, pero muchas veces empeoran la calidad. Artes tan increíbles como la encuadernación se han ido perdiendo en el tiempo y quienes practicaban esas actividades son cada vez menos. Afortunadamente quedan desperdigados por el mundo un montón de valientes artesanos que destinan horas de trabajo para encuadernar y obtener los mejores resultados. Conversamos con una de estas artesanas, Elizabeth Gallegos, encuadernadora formada en Chile, España y Argentina, poeta, directora de ediciones Liz y taller Artes del Libro. ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto de saludarte. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá contigo. Oye Liz, a ver, partamos por el tema, a ver, tú haces varias cosas, tú tienes un libro, tú eres poeta, tienes una editorial y tienes algo que a mí me llamó muchísimo la atención, el tema de la encuadernación, estas encuadernaciones especiales, estos tesoros que de repente uno no logra mantener. Yo tengo acá una que no es hecha por ti, pero tengo una justamente hecha con una encuadernación espectacular, hecha a mano con una cubierta de cuero. De cuero, tiene los cantos dorados. Con los cantos dorados. Bueno, obviamente yo la puedo abrir y no le pasa nada porque es como con el lomo cocido. Bueno, la cosa es que yo quiero hablar un poquito de esto. ¿Por qué partiste en el tema de la encuadernación artístico? Porque, a ver, hay historia detrás, hay métodos a los que nos gusta tanto y nos apasiona la lectura, nos gusta todavía, a pesar de que la tecnología no la podemos negar, pero nos gusta tener en las manos el libro, sentir el olorcito, no sé. Cuéntame, ¿cómo partiste? ¿Por qué te decidiste por esto? Sí, bueno, yo vengo del área de los números. La primera profesión que estudié y a la que me dediqué fue contabilidad. Trabajé en finanzas, fui jefe de venta, gerente de una compañía de cosméticos en algún momento, pero todo relacionado siempre con el área de la venta. Y el tema de la literatura, yo no sé si es temprano o tarde, pero como a los 15 años más o menos, yo descubro que me gustaba la literatura, que me gustaba mucho leer, a pesar de la escuela, porque como que la escuela es un desastre para la lectura. Entonces no leía, era rebelde por supuesto, no leía lo que tenía que leer en las lecturas del colegio, pero sí leía otras cosas. Y comencé con esta pasión de escribir. Finalmente, la vida nos hace crecer, me puse a trabajar, empecé a tener una vida como normal, digamos, y de pronto, acercándome a los 30 años, por alguna razón retomo la literatura, empiezo a hacer talleres de literatura, y por ahí viene la idea de las primeras publicaciones después de varios años de haber estado tomando clase. Un día X, cuando dejo de trabajar, empiezo como a cambiar el rumbo de la vida, no tenía ganas de descubrir que nunca me gustaron los números, que me gustaban las letras. Siempre digo que la encuadernación me encontró. Iba camino al trabajo con una amiga, veo en, íbamos por San Diego, antes de llegar a Avenida Mata, y veo una librería que se llama Libros de Ocasión, reconocida como una de las más antiguas de Santiago al menos. El señor Muñoz Tortosa es uno de los libreros más viejos, le gusta decirlo viejo, tiene él hoy día como casi 90 años, y se dedicó desde muy adolescente. Y él en su librería, en libros de ocasión, solo vende libros usados, no vende libros nuevos, busca darle una nueva vida a lo que ya hay. Entro a la librería, le digo a mi amiga, párate, estaciona el auto porque tengo que entrar ahí. Y para mí fue como el paraíso, era un galpón gigante, lleno de libros, y elegí, compré, miré el libro, y yo decía, bueno, empecé a mirar y dije, alguno, quiero este libro, pero necesita alguna manito de gato, pensé. No tenía idea de las palabras correctas, ni lo que era restaurar, ni conservar, ni mantener, nada. Solo pensé en que quería ese libro y que había que componerlo un poco. Y no sé de dónde saqué el brillo, yo dije, ah, pero yo puedo, yo puedo, yo lo voy a hacer. Compré los libros pensando que yo podía, que yo podía restaurarlo, yo podía prepararlo. Y llego entonces a la encuadernación, pero desde la restauración, porque lo que quería era restaurar lo que tenía, no estaba pensando en hacer cosas nuevas. Partí de manera autodidacta, como te digo, con el brío inicial de decir, ya, yo quiero, parto como autodidacta. En ese momento no había tanta información como hoy día. YouTube e internet no fueron tan útiles como me hubiera gustado en ese momento, porque no estaba la información. Pero tú sabes que la búsqueda en internet queda registrada, así que cuando empezaron a aparecer cursos, formaciones, de pronto en Facebook estaba yo un día y me empiezo a salir la publicidad al lado, diplomado de encuadernación, diplomado en encuadernación. Y así, digamos, empiezo y hago el primer diplomado de encuadernación que se hizo en Chile. Y comienza, como te digo, ya la formación. Que no ha parado, en realidad yo sigo formándome hoy día. Obvio, obvio que sí. Oye, yo estaba leyendo en tu currículum que tú fuiste voluntaria, conservadora e investigadora de la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Domínica. Cuéntame cómo fue eso, qué encontraste, qué pudieron restaurar. Yo me imagino que ahí estabas como nadando en el agua, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sigo siendo voluntaria, la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho. La Biblioteca de la Recoleta pasó a ser pública hace muy poco tiempo, entonces una biblioteca nueva. El año 2000, uy, me olvidé, pero como el 2005, 7, por ahí recién pasa a ser pública, cuando la Divam la toman como dato, porque antes de eso estaba en manos de los domínicos, de la orden. Oye, pero me imagino que ahí debes haber encontrado algunos tesoros tan muchísimos. Exactamente. Históricos, no sé, una cosa que tienen que, me imagino que se ponen guantes para tomarla, no hay flashes, no sé, ¿cómo conservan todo eso? Sí, exactamente. La verdad es que, como te decía, como es completamente nueva, cada vez que entramos a un lugar van apareciendo cosas absolutamente nuevas que se van descubriendo, se van registrando, se van marcando. La biblioteca es de, tiene libros, mira, fue fundada en 1700 y de ahí en adelante hay libros, pero existen algunos anteriores, el más antiguo es de 1506, al que llamamos cariñosamente el apuñalado. Es un libro. ¿Por qué es un hombre tan cariñoso? Perdona, verdad. Es un libro con tapas de cuero, debe ser algún tipo de restauración y tiene, es de Tomás de Aquino, es un texto de Tomás de Aquino, y nos imaginamos que en algún momento alguien no estaba o conforme o contento o no entendió, porque tiene en la portada un puñal, digamos, no sabemos si es un puñal, pero sí un corte, así como de rabia, digamos. Eso se reparó, se restauró en su momento, pero está la marquita ahí de, entonces jugamos a especular de qué es lo que le pasó a este pobre, que bueno, es de 1506, de papel de algodón, imagínate, es un incunable, estamos dentro de los primeros 50 años de que Gutenberg había creado la imprenta, o sea, de verdad es un libro súper importante. Y también su historia es importante, por eso nos gusta, nos gusta esto un poco de jugar y adivinar qué es lo que pasó. No vamos a saber la verdad. Oye, tú hablas de, nos gusta, tú formas parte de un equipo ahí cuando vas, cuando hacen estas restauraciones, me imagino que cada uno en su, con su experiencia aporta, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito cómo sería ese trabajo y cómo es el trabajo que tú realizas ahora ya, no solamente como voluntaria en esta importante biblioteca, digamos, sino que, por ejemplo, yo tengo un viejito que necesito que le pegues una manito de gato, como dijiste tú, ¿eso se hace? ¿Se restaura? ¿Tú haces ese tipo de trabajo? Bueno, son hartas preguntas, voy a tratar de responderlas. Muchísimas, a ver si te acuerdas, Dila. Sí, somos un equipo en la biblioteca, desde que yo ingreso a la biblioteca han pasado dos directoras diferentes, estoy con la segunda directora ahora, cada una tiene diferentes formas de trabajar, pero sí, sin embargo, siempre estamos haciendo cosas. Lo último en lo que trabajamos fue en la restauración de un libro de pergamino, fue un trabajo muy bello, y nada, pues se van buscando. La verdad es que son más de 150.000 ejemplares y la restauración de un libro puede tomar meses. Entonces, la verdad es que nos encantaría poder hacer muchas más cosas, pero de pronto solo un ejemplar puede llegar a tomarnos hasta seis meses, por ejemplo, independiente de la cantidad de personas que seamos, porque hay procesos que no podemos, que tienen que tener su tiempo, el tiempo de secado, el tiempo de prensado, entonces no podemos tomarlos, no podemos hacer nada con ellos, así que no termina siendo un trabajo súper eficiente, tendríamos que ser muchas personas para poder tener una biblioteca súper conservada y súper restaurada. Entonces, para los trabajos de conservación lo que se hace harto es la limpieza de los libros. De repente se hacen algunas convocatorias para quienes quieran ir como voluntarios a conservar y que es un poco ir a limpiar los libros con brochita, hoja por hoja, sacarle la tierrita. Eso es una parte importante de la conservación, incluso para los libros que uno tenga en casa, con una brochita sacarle la tierrita de los cantos y si es muy antiguo también de las hojas, por ejemplo. Oye, ¿puedo interrumpir ahí una cosita pequeña? Me imagino que además de estos libros tan fabulosos que has encontrado ahí y que no ven la luz pública, a pesar de que algunos sí seguramente, pero a través de vitrinas uno no tiene la posibilidad de ir, mirarlo, ojearlo, digamos. Además los han aprovechado de digitalizar o no, sacarle fotitos a cada hoja, ¿no? Sí, mira, la verdad es que la biblioteca pasó a ser pública, así que sí tienen acceso a los libros, todas las personas que gusten. La entrada de la biblioteca como que no se nota mucho, pues ustedes van, piden hora, las cosas hoy día son un poco diferentes, hay que pedir hora para ir y les entregan el libro siempre y cuando esté en condiciones de que un usuario lo vea. Si no está en condiciones, en realidad ahí se busca, se les ayuda de otra manera, a ver si está digitalizado en alguna otra biblioteca o en alguna otra parte. Sí, también se está haciendo trabajo de la digitalización porque, por supuesto, estamos ante libros de 500 años, 400 años, 300 años, que esperamos que se sigan manteniendo un montón de años más, pero la materialidad en el fondo, a pesar de que la cuidemos, se va desgastando igual, el material es todo orgánico. Por ejemplo, las encuadernaciones que son de pergamino, el pergamino es piel, es cuero, y se mueve según el ambiente, va cambiando su forma, incluso los papeles, los papeles más orgánicos, los papeles de algodón y de fibras largas, cambian su tamaño, se mueven, cambian, de verdad, cambian las medidas en algunos casos porque si hay mucha humedad, el papel se abre un poco, se expande, claro, se expande y si está muy seco el ambiente, se aprieta, digamos, entonces empieza y la tensión va a ser que, o queda igual o no, va a depender de un montón de cosas más ahí. Oye, perdona, es que tengo muchas preguntas, perdón. Oye, pero me imagino que en esa expansión de las telas de los pergaminos, etc., y después la contracción, me imagino que pueden sufrir, por ejemplo, resquebraduras, ¿no es cierto?, quebraduras en algunas partes, me imagino que esos libros tan antiguos deben tener además imágenes y muchas de ellas a lo mejor son hasta pintadas a mano, son únicas, eso voy. Exactamente, sí, exactamente. Por eso, claro, cada una de las bibliotecas no hay, antes eran súper, había un muy marcado, así como de manera universal, que había que tener tantos grados en la biblioteca para mantener. Ahora ya se sabe que en realidad eso depende de cada territorio y cada lugar. Entonces, cada biblioteca, por ejemplo, la recoleta es de adobe, entonces tiene naturalmente un ambiente bien especial. O aislante. Claro, cada biblioteca mantiene la temperatura y humedad dependiendo de su estado de conservación del edificio, de su estructura, digamos, así que ahí se va manejando. Efectivamente, hay muchos libros con, hay manuscritos, hay libros pintados a mano, la verdad es que todo hay que conservarlo, y bueno, teniendo buena temperatura, de que no sufran los cambios, porque al final el libro sigue siendo un objeto orgánico. Entonces, si tiene un poco de humedad, y esa humedad se mantiene, sin que sea una humedad que le vaya a nacer el hongo, sino que le aumenta la humedad del ambiente, digamos, si esa humedad se mantiene, no va a haber problema. El problema va a estar cuando hay un golpe de temperatura. Ahí es donde se pueden producir estos daños de quebraduras donde tú decías. Manteniendo el ambiente, la humedad y el calor y todo, no va a haber ningún inconveniente. Oye, tú hoy día estás liderando un proyecto Fondart, ¿es así? Cuéntame un poquito. Exacto, sí. Como te comentaba antes, la biblioteca para el público es nueva, tanto para la directora y para las personas que trabajan ahí. Y con conversaciones nos decían, no sabemos qué estilos de encuadernaciones hay, qué tipos. Por ejemplo, tipos pueden ser, no sé, holandesas, los de pergamino, si son flexibles o son de tapadura. Todo eso había que investigarlo. Presenté el proyecto, lo gané. Se vino la pandemia, así que ha sido difícil. En plena pandemia nosotros teníamos que ya estar montadas al equipo con el que yo presenté el proyecto. La idea era tener unos meses para hacer la curaduría, buscar, sondear, nadar en este océano de 150.000 libros, y encontrar la representación de los estilos de encuadernación. Y bueno, bastante tardío salió esta investigación, porque entre que estuvimos encerrados, después algunas instituciones, entre ellas la biblioteca, sirvieron de vacunatorio para los adultos mayores, por ejemplo, había problemas de personal con los guardias, entonces no se podía dejar entre la gente, y así un montón de inconvenientes que nos fueron atrasando. Sin embargo, el año pasado, en mayo, hicimos la exposición, seleccionamos 83 libros aproximadamente, y se mostraron en la exposición 70-71, si no me equivoco. Entre ellos un cantoral, por ejemplo. El cantoral es uno de los tesoros más grandes que tiene la biblioteca. Los cantorales son libros de gran tamaño, y son de gran tamaño porque tiene que verlos todo el coro. Estaban pensados en que hacer un libro era muy caro, tomaba mucho tiempo, entonces un coro completo tenía que ser capaz de mirar este libro. Entonces estamos hablando de medidas mínimas de 70 de alto por unos 40 de ancho aproximadamente. Es un libro que tenían que tomar de dos personas para subirlo al fascistol. El fascistol es el mueble, hoy día le llamamos como atril, pero el fascistol era un mueble de madera, digamos, súper grande, capaz de resistir el libro, y el coro podía verlo. También tenía que quedarse uno que se supiera los cantos para que diera vuelta la página. Ahí cuando especulamos, a lo mejor el castigado era el que le tocaba ir a... Fíjese por tomar el que le tocaba ir a... Me imagino que para dar vuelta la página no se chupaba el dedo, ¿no es cierto? No sé, porque en esa época estamos hablando de esos libros, son hechos en Chile, es muy curioso porque son de una época muy tardía. Los cantorales tuvieron su máximo esplendor entre el siglo XV y XVI, luego bajaron porque en el siglo XVI el Concilio de Trento dejó varios libros fuera de obsoletos. Después nuevamente en el Concilio del Vaticano en 1940, si no me equivoco, 60, también quedaron nuevamente muchos cantos obsoletos. Entonces los cantorales empiezan de a poco a tener una caída pasada el siglo XVI. Sin embargo, como la biblioteca se estaba recién haciendo, como dote se hacen dos cantorales acá en Chile en 1750. Nosotros decimos, ay, pero tiene muchos años. Sí, pero los que encontramos en Europa y los que se hicieron en otros lados son mucho más antiguos. Estamos hablando del siglo XII, por ejemplo. Pero claro, ese es un tremendo tesoro y claro, cuando lo expusimos, tanto adultos como niños, los escolares y todos en realidad que iban, quedaban fascinados porque estaban ante un libro que mide casi la mitad de un adulto, digamos, o mide la estatura de un niño de 7, 8 años que está en primero o segundo básico, es bien impactante la verdad. Ese es uno, por ejemplo, de los que estaban ahí, ese es un libro muy pesado. Los que tenemos allá, los que se pusieron pesan alrededor de 12 kilos aproximadamente. Pero en España, cuando tuve la posibilidad, que allá me tocó, yo fui a hacer conservación y restauración de cantorales, nos encontramos con algunos que pesaban hasta 60 kilos, por ejemplo. Perfecto. Tuviste en España, estuviste en Toledo, específicamente haciendo el curso, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Y tú ahora estás pensando hacer el curso, hacer algún curso, o a lo mejor ya lo haces, acá en Chile para quienes estén interesados? Sí, doy clases normalmente particulares para poder enseñar bien, la verdad es que en algunas oportunidades me piden que haga algunas cosas para grupos de hartas personas y se hacen, son muchas horas, y finalmente el conocimiento que se puede entregar es muy básico, entonces por eso yo prefiero, la verdad, las clases particulares. Estoy buscando instancias también donde continuar haciendo clases, en algún tiempo hice, en la Escuela Nacional de Artes, que no sé si está funcionando hoy día, y bueno, siempre, siempre la idea es enseñar lo que ya sé, porque como tú decías al principio de la presentación, es un oficio que puede morir si no se transmite el conocimiento. Y ha pasado mucho, terminado el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, hubo muchos maestros que murieron sin legado, sin aprendices, y esa fue una mala maña que se tomó para el siglo XX. Hay varios maestros encuadernadores chilenos que murieron sin legado, y muchos otros en España y en diferentes lugares, y la idea es que eso no pase, no sirve el conocimiento en la tumba, hay que enseñarlo, hay que traspasarlo. Sí, pues es fundamental, no solamente porque se deje de transmitir ese conocimiento, sino porque además hay muchos libros que necesitan ser encontrados, descubiertos y restaurados, ¿no es cierto?, y no pueden quedar ahí porque se van a ir perdiendo. Bueno, nuestra política hoy día es más bien con respecto de las cosas pasan a ser obsoletas y no tienen ningún tipo de valor, digamos, entre comillas. Oye, hablemos brevemente, porque se nos está yendo mucho el tiempo en esto, y yo también quiero hablar contigo, preguntarte sobre, ¿y en qué momento escribes poemas mientras estás haciendo tus trabajos? Porque además tienes un editorial que me gustaría mucho también saber de qué tipo de libros entran ahí en ese editorial. Sí, la verdad es que hoy, más que antes, me cuesta harto encontrar el espacio para escribir, he estado un poco flojita el último tiempo, pero siempre hay algún momento, alguna lectura que inspire, algún momento, algo que me traiga la inspiración de vuelta, así que apenas puedo, voy escribiendo. El último tiempo me he dedicado un poco más a escribir investigación sobre encuadernación, más que tanta poesía, pero ahí estoy, ahí estamos con eso. Con respecto a la editorial, la verdad es que fue la unión de estas dos pasiones. En algún momento yo ya había publicado, ya estaba encuadernando, y con una editorial amiga saqué un libro de poesía, y mucha gente me dijo, oye, ¿y por qué andáis sacando libros por fuera si tú sabes hacerlo? ¿Habrían quedado más bonitos que los que te hicieron? Y decía, no, pero me da plancha mirarme el ombligo, ¿cómo me voy a estar haciendo yo misma los libros? No puede ser. Pero me quedo dando vuelta la idea, me quedo dando vuelta la idea, y auné entonces estas dos pasiones, la literatura, que es lo que me gusta, y la encuadernación. Pero para que tuvieran un ligue de verdad y no fuera así como pegado con chicles, solo porque a mí me gustaba, digamos, las primeras colecciones con las que partimos son de rescate patrimonial. Entonces, Ediciones Liz, que es la editorial que creo, se dedica a eso, a publicar autores contemporáneos, rescate patrimonial de la literatura chilena, sobre todo de mujeres, con encuadernaciones artesanales, conservando la tradición en el oficio. Entonces ahí sentí que ya, ahora sí podía hacerlo, digamos. Entonces ahí repúblico este poemario que había hecho con los amigos, publico el primer libro de investigación sobre rescate patrimonial, que es el texto de relación que hizo el río Mapocho cuando se inunda en 1753, 83, algo así, que es escrito por una monja del convento de las Carmelitas, y otro libro de poesía de un contemporáneo, digo. Y parto la editorial con estos tres libros. Oye, perfecto. Y cuéntame, ¿tú estás ubicada en alguna parte? ¿Tienes un taller donde la gente puede ir y decir, oh, mira, yo a mí me interesa ese libro, oh, mira, te traigo a este enfermito, me lo podéis arreglar, o hazme una edición especial, estás instalada, solo trabajas por redes sociales, ¿cómo lo haces? Mira, para la editorial está la página web, www.edicionesliz.cl, ahí hay harta información con respecto a la editorial y ya el trabajo de restauración que hago. En redes sociales me pueden ubicar, estamos en algunas librerías con los libros, y el taller está en mi casa. La verdad es que tengo herramientas y cosas que son muy valiosas y sacarlas a otro lugar me complica un poco. Entonces el taller está en mi casa. No hay ningún problema, de hecho muchas de las clases particulares que hago son acá, en el taller en casa. Y no, si quieren venir, la verdad es que, por ejemplo, si hay un enfermo, como le dices tú, que necesite reparación, no puede andar saliendo a la calle y encontrarnos así como en un café, que me lo muestre ahí, porque puede sufrir más daño del que tiene. Entonces, o yo visito la casa donde está el libro, o lo traen acá y ahí buscamos la mejor solución para él. Perfecto, o sea que en realidad tú estás haciendo ese tipo de trabajo también, cosa de que, a ver, nosotros nos vemos a lo largo de Chile. Yo te aseguro que más de alguien va a decir, oh, eso es lo que yo quiero. O a lo mejor hacer una edición especial, no de algo. Sí, ediciones especiales hacemos harta. Hay mucha gente que tiene ganas, no sé, de hacer diez ejemplares de algún texto escrito, que es súper familiar, es solo para la gente de su casa, entonces no es para que salga. Claro, no es para que salga el público, sino que es solo para la familia. Y hago desde uno, tres, cinco, los que sea que la persona quiera. Ese trabajo se hace. Incluso desde la diagramación hasta llegar al producto final, al libro. Oye, ¿y hay particulares que te han llegado de repente con verdaderos tesoros y no tenían idea que tenían esos tesoros? Sí, sí. La verdad es que la mayoría sí sabe. Restaurar un libro, honestamente, tiene un valor alto. Entonces hay mucha gente, cuando estamos hablando, no sé, o de libros escolares o de libros de pronto muy normales, es más barato comprarlo. Incluso para las mismas bibliotecas de pronto es más barato desechar los libros que están rotos y comprar nuevos. La diferencia está en el cariño que se le tenga al libro. De pronto el libro era de la abuelita y son... Me ha tocado restaurar libros que son esos que venían en los diarios, digamos. Creo que restauré nada menos de todo un hombre, nada menos que todo un hombre en esa edición celeste que en algún momento salió en los diarios que de valor real en peso no tenía nada porque en una feria lo encontráis a mil, a mil, digamos, quinientos incluso. Pero tenía valor patrimonial, familiar, entonces era muy importante hacer ese libro para las personas que lo pidieron. Sabiendo, por supuesto, que con mil pesos se comprarían otros. Pero quienes llegan con tesoros tienen súper claro qué es lo que... Así que me imagino que te deben llegar muchos coleccionistas también, gente que anda buscando en las librerías de viejos a encontrar estos tesoros y te los mandan a ti a restaurar, ¿no es cierto? Exactamente. Hace unos años atrás hice una biblioteca completa prácticamente que se fue a Boston. El negocio, no sé, los compraban acá, se restauraban acá, después viajaban a Boston esos días. Como dije. Oye, Listo, ¿no sabes lo que te agradezco? Porque yo soy una apasionada de la literatura y me gusta muchísimo esto de los libros y sobre todo el tema del patrimonio. Tú has estado con parte de la historia ahí, ¿no? Trabajando con parte de la historia. Quienes tomaron esos libros, quienes hicieron esos libros, tenían mucho que decir en ese momento, ¿no es cierto? Y me imagino que ustedes de alguna manera hay una relación casi mística, ¿no? con aquellos ejemplares, ¿no? Exacto. Muchas veces se habla de encuadernaciones o patrimonio valioso porque es de materialidad cara, que sea de piel, hojas de pergamino, y muchas veces nos encontramos, como te decía antes, con incluso documentos que están en el papel más no feo, pero de menor calidad y que son valiosísimos para la historia, como decías tú. Así que todo eso hay que cuidarlo de la misma manera. Se le hacen, no sé, cajitas de conservación, sobres especiales, carpetas, libres de ácido, todo para ir cuidando este patrimonio. El patrimonio también pueden ser, no sé, mapas, pueden ser cartas, pueden ser postales, fotografías, el patrimonio bibliográfico en general es súper amplio, diarios de vida incluso, y claro, muchas veces lo más valioso no está envuelto con ropa tan elegante como otros. Oye, muchas gracias, Liz, por haber estado hoy día con nosotros. Dijiste ahí a la pasada algo, también haces entonces las cajitas para conservarlas, para guardar aquellos tesoros, me imagino, porque he visto varias, que incluso les ponen, no sé si en el caso tuyo, o lo mandas a hacer o lo haces tú, le ponen en la tapa un, no sé, un sello, un algo, a veces a fuego, a veces con gubia, hay, hemos encontrado cosas maravillosas en realidad que yo no sé si también tú las haces. Sí, sí, ese trabajo también, el de gofrado, dorado, ese trabajo también, también, sí. Y bueno, sí, harta, las cajas en general se hacen a medida porque tienen que, como van a proteger, tienen que ser a medida, que quede justito, que no quede ni apretado, ni suelto, que no se vaya a abrir, que no se vaya a desarmar, es importante que sean ropa a medida, una cajita que les vaya a servir. Muchas gracias, le damos a Elizabeth Gallego por haber estado hoy día con nosotros, ella es encuadernadora, formada acá en Chile, España y Argentina, es poeta, además es directora de ediciones LIS y taller Artes Libros, hace una maravilla, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y por esta entretenida conversación. Oye, fue mucho más entretenida para mí, obviamente. Muchas gracias a ustedes, señores y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!